Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org. En Punto Radio, Protagonistas Madrid. Estos próximos minutos de Protagonistas Madrid son absoluta creatividad, un derroche de imaginación, de eso, de creatividad, ¿no? Bueno, vamos a hablar con nuestro coach particular, Sergio Fernández, buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenas, Sara, ¿cómo estamos? Vamos a tomar nota porque hoy nos vas a dar una clase creativa y además con un libro que ya puede ir anotando los oyentes, que es un libro para tener en esa biblioteca particular, ¿verdad? Claro que sí, clase creativa de Juan Carlos Cubeiro. Lo leí este fin de semana y me ha encantado. Y hemos llamado a Juan Carlos para charlar un poco con él, pero es un libro que de verdad tiene mucha amiga. Por cierto, escuchamos mucho, ¿verdad?, y se comenta, el talento es escaso y las empresas tienen cada vez más problemas para atraerlos, es decir, para encontrar gente con talento. ¿Qué pasa? ¿Que somos quizá demasiados y menos cualificados o al contrario? ¿Hay personal demasiado cualificado y por eso sobra talento? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo creo que hay una revolución en este tema y es que las empresas, en contra de lo que ha pasado, por lo menos en España en los últimos años, están encontrando problemas para retener gente con talento, para retener cerebros, para retener corazones que funcionen, que se comprometan con la empresa, con la organización. Y por lo menos a mi generación nos habían contado lo contrario, nos habían dicho, acepta el trabajo, hay paro. Si tienes talento, si tienes creatividad, el verdadero problema lo está teniendo la empresa. Yo creo que cualquier persona que tenga una empresa o que haya hablado con empresarios habrá escuchado este problema, ¿no? No encuentro gente cualificada, no encuentro gente que quiera trabajar, gente que se comprometa con el proyecto. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo, si eres una persona con talento, encontrar entornos donde se te reconozca este talento y si eres una empresa que quiere retener ese talento, que quiere fidelizarlo, en libros habla del término fidelización más que de retener, y a mí la verdad que me gusta esa... Pues cómo hacerlo, cómo fidelizar ese talento. Por tanto, tú dices que ahora mismo las empresas están desarrollando estrategias para atraer el talento, ¿no? Claro, claro, porque hay que retenerlo, porque, fíjate, en la Comunidad de Madrid, ¿cuántas empresas hay? Si estamos todos... Hay 10.000 ofertas de empleo cada día. Digamos que... Y aquellas personas que aún así no se cambian de empresa, hay muchas personas que están trabajando en empresas con las que no están comprometidas, ¿no? Van, vienen, es estos muertos en vida, ¿no? Esta especie como de almas que van, hacen su jornada de ocho horas y se alargan. ¿Cómo evitamos eso, Sara? Pero, Sergio, una duda. Cuando estamos hablando de talento, estamos hablando de gente. Gente, el concepto talento, en este caso, estamos hablando de gente muy cualificada o gente que notas que es brillante por algo, porque tiene iniciativas, tiene ideas, o porque tiene un buen currículum. Yo creo que el talento se trata de compromiso, se trata de creatividad, y eso es independiente del currículum que tú tengas. Tú te has podido hacer 14 carreras y no tener iniciativa, no ser proactivo, no tener un talante creativo, digamos, ¿no? Es una manera de comprometerte, de buscar nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas aproximaciones, nuevos clientes. O sea, es gente con un cierto algo, ¿no? Que brilla en ellos y, sobre todo, con ganas de hacer algo más. Claro, me parece que era de Martin Luther King esta cita que voy a decir, pero no estoy muy seguro que era esto de, si encuentras una persona que barre y barre absolutamente bien, quédate con ella, digamos, sorpréndete con su trabajo, ¿no? O sea, da igual el puesto que desempeñes, da igual que estés en lo alto de la cadena de mando, que en el último escalón todos formamos parte de la empresa y aquellas personas que se comprometen y tienen talento, da igual el puesto que ocupen. Sergio, ¿y cómo sé que sí tengo yo talento? ¿Y en qué? Porque puede ser que tú a ti misma no te reconozcas, pues porque no te ha llegado el momento, o nadie te lo ha dicho, o eres una persona súper cumplidora contigo mismo y a tu vez crees que con eso es suficiente. Ese es un problema que es verdad que existe, gente con talento no reconocida. Sí, pero que a sí mismo tampoco se lo reconoce, porque no lo sabe. Claro, claro. Eso es lo que yo voy más. ¿Cómo sé que yo tengo talento? Por ejemplo, para el micrófono, punto. Es decir, ¿cómo puede ser? Lo que comentábamos estos días también, ¿no? El valorarte, el hacerte valer, esas cosas. Claro, el empoderamiento. Hay muchas personas que están desempoderadas, ¿no? Digamos que no son capaces de reconocer el talento, la creatividad, lo que ellos son capaces de desempeñar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo descubro? Pues vamos a ver. Es que, claro, sería un ejercicio largo y tampoco es el tema de hoy. Si quieres, podemos tratar el tema del empoderamiento. Lo podemos tratar, pero que eso sería muy interesante. ¿No te parece, Sara? Por supuesto que sí, para próximos espacios con nuestro coach. Vamos a escuchar un tema, porque del talento, de esa búsqueda de talento, vamos a hablar en los próximos minutos. Pero antes, escuchar esto. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz. Ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder... Es uno de los mayores expertos europeos en cuestiones de talento, liderazgo y coaching. Tras 20 años de asesoramiento empresarial, ha trabajado con centenares de organizaciones, ha trabajado con el 80% de las 500 mayores empresas de España. Es profesor de liderazgo y dinamización de equipos en la Universidad de Deusto y director del MPA, es decir, máster en dirección de personas de la Universidad San Pablo CEU, así como profesor en numerosas escuelas de negocios. Es decir, ¿qué tiene mucho que decir en esto del talento? El Liberazgo y el Coaching. Bienvenido, Juan Carlos Cubeiro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Juan Carlos. Adelante, Sergio. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Sergio, nuestro coach particular. Una clase particular en Protagonistas Madrid de Punto Radio. Sí, eso es. Juan Carlos, que nos va a venir muy bien, así que tomamos nota todos. Juan Carlos, hay un montón de conceptos que me han encantado del libro, pero ha habido uno que me ha gustado. Emprendizaje crónico. Hablas de que el índice de rotación en las empresas llega en determinados sectores hasta el 50% y que en Estados Unidos se cambia de trabajo cada tres años y medio. Así que la pregunta ya te puedes imaginar. ¿Cuál es, Juan Carlos? ¿Cómo atraen las empresas la clase creativa? ¿Qué hacemos para que no se nos vayan esas personas que queremos retener en nuestras empresas? Bueno, como tú decías, es un tema de fidelización y sabemos que el 70% de las personas se van de la compañía por sus jefes. Entonces, muchas veces se intentan buscar sistemas de retribución o de gestión del desempeño, cosas a veces complicadas, cuando la clave para fidelizar, sobre todo, es tener buenos jefes, tener auténticos líderes, que sean muy claros a la hora de comunicar, que sean muy sinceros, que sean honestos, que realmente lo que predican lo apliquen. Desgraciadamente, sabemos que en España el 36% son lo que se llama jefes tóxicos, es decir, malos jefes, y solo un 16% son líderes de verdad. Entonces, pues uno de cada seis son los buenos y más de un tercio pues no son tan buenos. ¿Y qué le decimos a esa persona que nos está escuchando que tiene una empresa y dice, mira, yo no quiero ser ese jefe tóxico, yo quiero ser esa persona que lidere mi empresa? ¿Qué ejercicio? Aquí desde este programa muchas veces proponemos ejercicios, proponemos algo que puedan nuestros oyentes llevar a la práctica esta misma tarde. ¿Qué le diríamos a una persona que dice, joder, yo de verdad quiero liderar mi empresa? Bueno, le diríamos algunas de las cosas que antes estabas comentando, que el talento, aunque el diccionario de la Real Academia de las cuatro acepciones, tres, las sigue inteligencia, cualificación, pues como estabas comentando es una cuestión de capacidad por compromiso, es una cuestión de compromiso, de poner toda la carne en el asador, de redefinir el talento como poner en valor, que también lo habéis comentado, aquello que uno quiere, sabe y puede hacer, y por tanto, atraer a personas que les guste lo que hacen, tú comentabas en la cita de Martin Luther King del barrendero que lo hace tan bien como Miguel Ángel pintaba la Capilla Sistina, y no hay que olvidar que al fin y al cabo a Luther King lo mataron a la salida de un hotel que estaba apoyando una huelga de barrenderos, es decir, que no solamente una frase, sino que él murió por defender unas ideas así, entonces atraer gente que de verdad desde su compromiso quiere hacer y sabe hacer y puede hacer y luego fidelizarle pues desde un liderazgo mucho más versátil del que suele ser habitual, pues los jefes actúan como pequeños tiranos o como grandes tiranos y lo que tienen que actuar es como gente normal que tiene la responsabilidad de llevar un equipo pero que tiene que conseguir que la gente dé lo mejor de sí misma. Has mencionado, Juan Carlos, en el libro un par de conceptos que a mí me han encantado. Entorno leonardesco y efecto Medici. Yo cuando tenga una empresa quiero que sea así, efecto Medici, entorno leonardesco. ¿Qué hacemos con esto? A ver. Bueno, es un entorno parecido al de Leonardo da Vinci sin mitificarlo pero Leonardo desde el propio siglo XVI, desde el primer biógrafo que es Vasari parecía que era un genio dotado por la naturaleza y básicamente Leonardo lo que hizo es cambiar de entorno, cambiar de contexto cuando aquel en el que estaba no le daba lo suficiente. Vivió en Florencia, vivió en Milán, vivió en Venecia, incluso probó con César Borgia el príncipe de Maquiavelo y terminó con el emperador francés, con Francisco I. Entonces, básicamente su genialidad estaba en su valentía en buscar entornos que le pudieran aportar cosas. Entonces, un entorno leonardesco, un entorno como el que buscaba Leonardo es un entorno de curiosidad, es un entorno de aprendizaje, es un entorno donde se busca la maestría a través de hacer lo que te gusta hacer y no es un entorno nada utópico, es el entorno que tenemos que buscar. A nivel de ciudades o de regiones, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues llamamos efecto Medici a aquella zona de la comunidad que atrae un determinado talento, pues como Milán, por ejemplo, atrae talento para la moda o Hollywood a dar el talento para el cine. Entonces, una de las claves que te preguntaba antes me parece que era Sara, ¿cómo podemos detectar nuestro propio valor, nuestro talento? Pues estar en un contexto donde ese talento se aprecie. Hace no mucho, antes del verano, decía en Málaga que los dos mayores genios de Málaga, Picasso y Antonio Banderas, una de las cosas que tienen en común es que cada uno tuvo que ir a un entorno leonardesco donde se apreciaba su talento. Picasso tuvo que ir a vivir a Barcelona y a París y Banderas, pues lógicamente viven en Hollywood. Juan Carlos, soy Sara, entonces, por aplicarnos de alguna manera y ponerme un poco en la piel de muchos oyentes que estén escuchando, quizá para hablar de talento tenemos que acudir a lo mejor a esa empresa que claro, no es fácil tampoco dar con esa empresa o con ese jefe que reconozca tu talento o que se dé cuenta que advierta uy, esta persona tiene chispa, tiene talento, tiene capacidad de liderazgo porque claro, tienes que estar rodeado de esas personas que reconozcan en ti. Eso, ¿no? Efectivamente. Vivimos en un mundo en el que el talento es más escaso que el capital, lo comentabais antes y eso hay que llevarlo a la práctica y la práctica significa que si en tu empresa sea una radio, como tú ponías el ejemplo, o sea un taller de automóvil, no aprecian lo que a ti te gusta, lo que quieres, sabes y puedes hacer, pues tenemos que tener la valentía o de cambiar de empresa o de montar nuestra propia empresa en la medida de lo posible. ¿Me permites hacerle una pregunta, Sergio? Esto, soy todavía casi en ello, era la que decía lo de la radio, lo de lo que se busque. Esto, perdóname, dime una cosa, Madrid, ¿tú a qué lo dedicarías? Hemos dicho Milán, la moda, ¿qué podríamos hacer figurar Madrid como una potencia? O sea, ¿qué talento atrae Madrid? ¿Con qué referencia? ¿Con qué referencia? Exacto. Bueno, ahora mismo, uno de los datos de los que tenemos que sentirnos orgullosos en la Comunidad de Madrid es que prácticamente el 75% de las inversiones extranjeras de toda España están yendo a Madrid, es decir que lo que para nosotros puede resultar novedoso para la inversión extranjera o para los analistas no lo es tanto. Madrid está destacando en biotecnología, está destacando, por ejemplo, en algunos temas auxiliar del automóvil, aunque nos sorprenda, también en moda dentro de España, aunque antes estaba más en Barcelona y luego en el sector servicios en general, desde direcciones de cadenas hoteleras, empresas de presupuesto bancarias, de seguros, etcétera. Es decir que Madrid dentro del conjunto nacional está destacando en algunas cosas y a nivel internacional, por ejemplo, en biotecnología podría ser uno de los sectores punteros. Y en cuanto a empresas, Juan Carlos, mencionas en un momento que los mejores entornos laborales tienen un índice de absentismo del 3% frente a una media de entre el 15% y el 25%. ¿Qué puede hacer una empresa para reducir el absentismo, para que esto suceda? Y yo me pregunto, ¿es suficiente una buena remuneración? Porque yo creo que a veces cuando uno llega a empresas parece que la única gratificación que se ofrece es la remuneración. ¿Es esto suficiente, Juan Carlos? Pues no, efectivamente, por una parte está la rotación o el absentismo físico que se puede detectar y que es un gravísimo problema y luego, como tú decías, hablando de los muertos en vida o muertos vivientes, lo que llamamos el absentismo emocional, es decir, personas que van a la oficina, van al trabajo, pero no están aportando su creatividad. El despido interior que hablan algunos, ¿verdad? El despido interior, los muertos vivientes, y hay varias palabras para detectar esa sensación de estar reactivamente a lo que te digan. Entonces, efectivamente, uno de los errores que se cometen en las compañías, pequeñas y grandes, es confundir retribución con compensación. Compensación es aquello que te merece la pena, que te compensa, y efectivamente no es una cuestión solo de salario, es una cuestión, por ejemplo, de vivir cerca de casa, de equilibrio de vida, de sentirte bien tratado por tus jefes, de trabajar en una compañía que tiene un cierto nombre y, por tanto, pues le puedes contar a tus familiares, a tus amigos que trabajas en esta empresa. Hay muchos elementos de compensación que no necesariamente son retributivos y que los buenos jefes pues lo que tienen que hacer es tener la imaginación suficiente para elevar esos elementos de compensación. Por eso el liderazgo en muchos es eso, respeto, es dignidad, es comunicación, es apoderamiento, como tú decías antes, es dar responsabilidad a las personas y todo eso es muy importante para la compensación. Juan Carlos, casi para acabar, hay una anécdota que cuentas preciosa en el libro de un anuncio de Sachi & Sachi en el que le pasaron, prepararon una especie como de spot para sus empleados en el que les invitaban a hacer el ganso. Nos cuentas un poco qué es esto de hacer el ganso, que me encantó este anuncio, además lo cuentas muy bien. Sí, bueno, es la diferencia entre equipo y grupo, igual que antes comentábamos que talento en el diccionario de la Real Academia todavía no está bien explicado y por eso esa confusión con la cualificación con la inteligencia, también confundimos equipo con grupo, ¿no? El equipo genera sinergias, genera una suma mayor que las partes por separado y los grupos no, los grupos generan más bien antisinergias, es decir, que el resultado es peor que cada uno lo haría individualmente. Entonces, Sanchez Hachiz hizo un pequeño spot interno, como tú comentas, explicando que los gansos, como la mayor parte de las aves migratorias, vuelan en forma de V y así solo tienen que destinar el 70% de su energía en el vuelo porque impiden el rozamiento al volar todos juntos, con esa especie de forma de flecha, volar todos juntos. Entonces ellos, claro, esa idea del ganso que parece un tontorrón y que es el animal, pues uno de los animales parecen más estúpidos, cuando haces el ganso, es decir, cuando vuelas en forma de V, estás generando unas sinergias muy importantes. Y ponen varios ejemplos, pues que no siempre está liderando el mismo ganso, es decir, que cuando uno se cansa dentro de la patrulla, del equipo, pasa a una posición posterior y lidera a otro, que cuando uno de los gansos, porque no se siente bien o lo que sea, sale de la formación, hay otros dos que le apoyan, esa idea de equipo, ¿no? Y esa idea de equipo que es muy común en la naturaleza, de hecho hay más de 5.000 millones de aves que emigran norte, sur, oeste, oeste, al año, en el ser humano, pues lo que acabamos de ver, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿no? Se busca más el talento individual o quién es el ganador que quién es el equipo. Y en nuestras elecciones nacionales, en fútbol, en la Eurocopa, o en baloncesto, en balonmano, en hockey, o en baloncesto femenino, es el equipo, no es cada uno de los jugadores individuales. Por eso de ahí... Esa idea, los de Sachi, que es la compañía de las ideas, como dicen ellos, la han aplicado muy bien. La creatividad surge del equipo, no surge del talento individual. Ahí es cuando comentamos, pues en equipo vamos mejor que en individualidades, ¿no? Claro, como hace un brainstorming que hace mucho más todas las ideas de todos unidos que centrarse en uno solo como cabeza de todos. Claro, cada uno suele ir a lo que ya se ha dicho, ya se ha probado, pero cuando se está en equipo y hay una tormenta de ideas sana, pues efectivamente surge la creatividad. Y lo que dice Juan Carlos, es generar sinergias, ¿no? O sea que hablar todos como los gansos, ya sabéis. O sea que cuando llamemos ganso a alguien no estamos insultando ni estamos metiéndonos con nadie, sino todo lo contrario. Hablamos de capacidad de liderazgo, de creatividad, aportación de ideas. Bueno, nos han quedado muchos conceptos muy claros. Podríamos seguir hablando, yo creo que lo mejor a lo mejor es hacernos con ese libro, con clase creativa de Planeta que seguramente nos va a dar muchas pistas y nos va a ayudar en ese entrenamiento personal. Que no es otra cosa, Juan Carlos Cubeiro, que si no un día a día, no un trabajo de cada día, ¿verdad? Es un trabajo en la práctica cotidiano. Pues ha sido un placer este tiempo contigo, un placer verdadero. Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y gracias, Sergio, por traernos hoy esta clase magistral. Un placer. Mira, me quedo con una frase para cerrar. Donde la esperanza no existe, no puede existir el esfuerzo. Tienen nuestras empresas esperanza. Donde la esperanza no existe, no puede existir el esfuerzo. Y la esperanza que tampoco la perdamos nosotros, ¿eh? Gracias, Sergio. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo día, Sara. Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!